Para que la monte. Era ella que hablaba de cabalgar. ¿Verdad? ¿A qué otra cosa se iba a referir si no? Estoy lista para ti. ¿Lo estás? No te preocupes. Para que cabalguemos en una de estas como te dije. Es el nuevo exitazo de juegos de carreras. Super hang on. Tiene una cara de decepción el pobre.